Y de nuevo Y mucho ya se ha hablado por las calles De chamacos aferrados a la vida De esos que le entraron a la maña Ahora ya hasta se quedaron sin familia No tienen buena escuela Ni el ejemplo de un padre Ni siquiera tienen un buen abrigo No tienen remordimiento Matan por unos pesos Son como tal y van ese proceso Muchos les llaman sicarios Yo mejor les llamaría soldados de barrio Y ya empezaron por el mal camino Y ya saben que no hay vuelta de hoja La herida no es culpa de la piedra La herida es culpa de quien la arroja Son pequeños soldados Con sangre en sus manos A veces hasta se matan entre hermanos Ni la familia respeta No importa con quien se meta Y ya cumplen ordenes De un patrón respetado Y esto no es Sinaloa Esto es México de Efe En los tiempos de ahora Y porque los tiempos ya cambiaron Y las historias de barrio siguen Así suena Es el alto mando En el barrio hay una historia peculiar De la gente ya se oye comentar De un chamaco que a su corta edad De un ejército tiene la autoridad Perdóname padre mío Mal de 50 homicidios Y confieso que no estoy arrepentido Respeto para la gente Vida para el inocenete A los contra nosotros le estamos muerte Y si estoy vivo no es suerte Es el respeto que tengo de toda la gente La cifra no deja de aumentar Los panteones no dejan de trabajar Si siente a la muerte rondar Por las calles de toda la ciudad Un consejo a los niños Elijan bien su destino No quisieran ser un soldado caído La vida ya no regresa Hay que usar la cabeza Y vivir la vida con inteligencia Ya me voy, ya me despido Esta canción la compuse En memoria de un amigo Y hay que tomar conciencia plebes Porque vida solo hay una La familia de la ciudad En memoria de un amigo Y hay que tomar conciencia Y hay que tomar conciencia Y hay que tomar conciencia Gracias por ver el video